Y además de un mal servicio en el transporte público, los usuarios se ven obligados a pagar el doble del pasaje. Angie de Gracia nos cuenta más. 50 centavos es la nueva tarifa que han establecido los conductores de Diablos Verdes a los residentes de Panamá Este. Tarifa que no está autorizada por la Autoridad del Tránsito y que es catalogada por los usuarios del transporte público como un abuso. Si uno dice y cuando uno se va a bajar es que un peso 75 a veces y no es justo en realidad porque la cosa está dura. Y algunos no cobran 50 centavos, a veces cobran un dólar. Así que nosotros el tránsito tiene que presionar en esa área también. Porque sinceramente si ellos están diciendo que son 25 centavos, si el gobierno dice que son 25 centavos, ¿por qué ellos tienen que cobrar 50 centavos? Los usuarios que ahora tienen que pagar 25 centavos de más cuestionan el trabajo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, pues aseguran que la entidad conoce el problema pero no toma cartas en el asunto. Conductores de los buses que ahora le llaman Diablos Verdes que han incrementado las tarifas. Es una tarea de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre que subsane estas anomalías. Le pedimos al director nacional de transporte que vea con lupa este tema. Los usuarios que se resisten a pagar el peso están expuestos a sufrir agresiones físicas y verbales. Se ponen bravos, se molestan. Porque el pavo después quiere estar amenazándolo y quiere pegarle a uno. Así que uno para no estar en polémica y problema, uno lamentablemente tiene que hacer sacrificio de pagarle los 50 centavos. Los conductores de Tanara, Las Mañanitas y Chepo son reincidentes en esta mala práctica que afecta el bolsillo de los usuarios. Angie de Gracia, Next Noticias.